¿Qué te pareció el evento? Un evento bastante interesante En lo que cabe el profesor Torroela Es un tipo Con mucha humildad Es una gran enseñanza para los niños Los nuevos talentos, los nuevos valores que vienen A repuntar Sí, me gustó Fue una experiencia muy motivante Estar con medallistas olímpicos, mundiales De los inicios de la historia del taekwondo aquí en México Sobre todo por la calidad humana de este competidor Motivó bastante a toda la gente que estuvo aquí Sobre todo a mí y yo Fue una experiencia muy padre conocer seres humanos con esta calidad Estoy muy contenta, muy agradecida Porque si así nos traiga esta calidad de personas Para que nos enseñe, nos ayude a seguir creciendo Como taekwondo índice aquí en el estado Pues yo creo que ha sido de muy buena ayuda Es un buen seminario con un gran profesor También muy buenas técnicas Y a practicarlas Nos da su experiencia porque nos las transmite Está muy padre porque ahorita nos ha enseñado muchas técnicas Es una experiencia enriquecedora porque nos transmite toda su energía Todo su sentimiento Es una persona sencilla, muy humana Está muy genial porque nunca tienes a un atleta de tan alto nivel Explicándote cómo lo ven, cómo lo sientes Te dan la idea, te lo transmites, tú lo sientes Y pues, súper padre, está muy genial Yo voy a entrar al área de equiparte Bueno, a mí me gustó este seminario Porque aparte de que vemos algunas de las técnicas Por parte de uno de los, de un subcampeón olímpico Nos sirve mucho Mucho este seminario porque aparte de aprender más Tuve la fortuna de poder conocer a campeones muy importantes Que son para México A mí me gustó este seminario porque Aparte de conocer a un campeón olímpico Nos enseñó muchas técnicas A mí me gusta, a mí me está gustando Y me gusta mucho este seminario Porque voy corrigiendo algunas de las técnicas que tenía más Por un subcampeón olímpico que ya ha pasado por demasiadas experiencias Que a mí me pueden servir de acuerdo El máster, pues bueno, es alguien grandísimo El máster Torreira nos está enseñando muchísimas cosas Que aparte de las que ya tenemos en práctica Las estamos mejorando, estamos poniéndolas más en práctica Ayudándonos entre nosotros mismos, nuestros compañeros Con varias escuelas y bueno, qué les puedo decir Es algo fenomenal Me pareció muy bueno el seminario que hubo Del subcampeón Enrique Torreira Vale la pena que sigan haciendo más estos seminarios Para nuestro fogueo y nuestra superación deportiva Para mí fue una experiencia muy bonita Porque pudimos convivir con una persona muy destacada En nuestro deporte Y nos da mucha motivación para seguir A mí me está gustando A mí me está gustando mucho He aprendido mucho El seminario Por solo la mayoría de todos los estudios Están teniendo con el seminario Es por todo Siempre damos un contacto Y nos vemos Y si se podría no tener un punto Me parece muy bien esto Porque te ayuda a aprender más sobre el combate Experiencias de profesores Que son muy experimentados Y te ayuda a ser mejor cada día Y a ser bueno para el combate y pelear Todo esto es muy bueno para los jóvenes Los adultos Y espero que haya más eventos de estos Bueno, a mí el seminario en lo particular Me ha estado gustando mucho Yo he visto muchos videos Sobre el profesor Enrique Y los he visto muy bien Enseña muy bien la técnica Cómo haces Está muy padre esto Me está gustando mucho el seminario Porque está padre Me gusta también el seminario Porque hay combate ¿Qué le ha parecido el evento profesor? Pues se me ha hecho un evento de lujo Se me hace que es increíble Que el profesor nos haya acompañado en estos momentos Se me hace un honor estar aquí Acompañando a todo lo que es Morelos Viendo al representante de Enrique Y pues yo estoy muy feliz de estar aquí Espero que más seguido La MUTAC haga más eventos de estos ¿Para qué? Para que nosotros como profesores Y como alumnos Porque venimos de alta como alumnos Sepamos un poquito más de estrategia Contacto y la calidez De una buena persona Como es el profesor Enrique Estorrella Para mí Without herencia Te lo Lights Han hecho Libros, cuidado Y después toda la night Los servidores La labor es Si giran No van de acá No van de acá No van de aquí No van de aquí Que voy a eso No van de Para mí No ven Siente Ciencia 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aplausos!